Música Gracias, preparamos nuestra vida para escuchar tu palabra en esta mañana En el nombre precioso de Jesús, amén, amén Muy bien, hemos estado pasando hermanos un tiempo muy fabuloso Comenzamos el día viernes, transcurrió el día de ayer sábado con el seminario de matrimonios Todos los matrimonios que vinieron, que bueno, los que no vinieron, pues que malo Que no se dieron la oportunidad de venir a escuchar una inversión que es para sus propias vidas Yo espero que en la próxima no falten y puedan también invertir ese tiempo Para poder aprender más de la voluntad de Dios para nuestras vidas Hoy los profetas están para ministrar en estas reuniones de la mañana y de la tarde Y yo creo que Dios tiene una palabra específica para nuestra vida ¿Usted lo cree? ¿Verdad? Usted ha venido para saber que es lo que Dios le va a hablar de acuerdo a su necesidad Entonces, están con nosotros los profetas David y Rocío Tapia Qué privilegio tenerlos con nosotros, profetas Les damos un aplauso a nuestros hermanos Este ministerio precioso Y el tiempo es para el profeta David Tapia Gracias, pastor Yo le bendiga, un honor estar con usted esta mañana Dese un buen aplauso a usted mismo Diga, ese es para mí Si trajo esposa, dele un beso Si tiene esposa, dele un beso Si no tiene esposa, consígase una Si es soltero, aguántese Espere el tiempo Si vive en unión libre La Biblia dice fornicación Arregle su vida No vaya a ser No deseamos el mal, deseamos el bien Amén Así que arregle las cosas lo más rápido posible Vaya y decía mi padre Vaya y échese un civilazo Vaya al registro civil Cásese Algunos chicos si ya se les quema la miel También puede hacer lo mismo Perdón Voy a mover esto con mis pies Gracias Así que ¿Listos para la palabra? Ahora hágase así Diga que bonito soy, que lindo soy Como me quiero Diga sin mí me muero Es importante que aprenda a amarse Muy bien, estamos en una Una serie de enseñanzas sobre la familia Hablamos de los matrimonios el día De ayer Y estuvo bueno Hermano no sé si tengamos el video No se lo pedí pero Lo tenemos Y usted me hace de señas Cuando ya lo tengamos Y ya lo tiene Ve este video Vamos a tomarnos unas dos horas para verlo Y luego la predica Amén Vea este video Y se lo debería de pasar por no haber venido Pero bueno No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No nos puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto y tan lejos Como super mar Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta Sin tu silueta En mi memoria Te has vuelto parte De mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No me puedo imaginar No me puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida no sería La misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto y tan lejos Como super mar Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger a tu corazón Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Dese un aplauso Esposo dile a tu esposa Necesitamos escribir Nuestra historia Vamos dile Necesitamos escribir Nuestra historia Si hay esposos aquí Amantes Digo a lo mejor No es que no viene con mi esposo Viene con mi amante O a lo mejor Su esposa es su amante Digo mi esposa es mi amiga Mi esposa y mi amante Salió como a canción Si no se la sabe Su problema Muy bien Ahora dile a quien está a tu lado Vamos a escribir nuestra historia Mire esta mañana Yo compartí Tres aspectos Y nos basamos un poquito En la Biblia En el capítulo En el libro de Génesis Vimos un pasaje En el libro de Génesis En el capítulo 37 El verso 2 Y dice Esta es la historia De la familia de Jacob Y dice ahí Esta es la historia De la familia de Jacob Lo demás del verso Lo leímos Pero No nos basamos en ello Solamente es una Una referencia Y Pusimos ahí Cuando dice Esta es la historia de Jacob Quitamos el nombre Y pusimos Quitamos el nombre de Jacob Y pusimos el nombre Nuestro O los apellidos De su familia Como diría Entonces Si usted le pone Da una perspectiva Totalmente distinta Totalmente distinta De la palabra Es así como yo leo La escritura Es como me gusta Leer la escritura A mí Cada vez que la Biblia Habla Y Y Y Mención en los evangelios Que Jesús Estaba con sus 12 discípulos Yo le quito ahí Le quito el número 12 Y le pongo Y Jesús estaba Con sus 13 discípulos Y me agrego yo ahí Y me gusta imaginar Que yo estaba en la escena Me gusta imaginar Que yo estaba ahí Que yo le dije a Pedro Eh Pedro Como puedes negar a Jesús Pero resulta que Pedro me grita Y me dice Pero porque vas corriendo Yo lo estoy negando Pero tú estás A dos Diez cuadras Lejos de él Y me gusta así Imaginar la escritura Y eso Me hace Me hace comprender La palabra De otra manera Totalmente distinta Pero es una bendición Ahora bien Tocamos tres aspectos Esta mañana Acerca Le estoy haciendo Un pequeño resumen Acerca de Estamos hablando De la familia Y hablamos acerca De los papás De los padres Y tocamos tres aspectos Bien importantes Basados en el libro De Marcos En el capítulo 10 El verso 45 Que dice Porque el hijo del hombre No vino para Ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Dile al que está A tu lado Tú y yo Venimos para servir No para que nos sirvan Para que nos sirvan Tenemos primero Que aprender a servir Si yo no aprendo A servir No me van a servir Así que un papá Tiene que empezar Sirviendo Y uno de los aspectos Que vimos entre Cómo ser padres Y cómo Ejecutar Nuestro Nuestro papel Cómo desarrollar Nuestro Nuestro rol De padres Es sirviendo Número uno No esperar Que me sirvan Número dos Sirviendo Y número Número tres Vaciarme Derramarme Entregar todo Lo que soy En mi familia Y aquí es donde Vamos a detenernos Y voy a dar La siguiente parte De esta enseñanza Y quiero que vaya Conmigo A la escritura Libro de Lucas Al capítulo 22 El verso 29 Se dice Que la La familia Es la base De la sociedad Y hace un Hace un rato Yo comentaba Acerca de que Es una Es una verdad La Biblia Establece Y Dios Estableció La La familia Como la base De la sociedad La ley Lo establece También así Sin embargo Tenemos una sociedad Que está pasando Crisis Diga conmigo Está la sociedad Pasando crisis Nuestra sociedad Está en una crisis Tremenda Donde los valores Se han perdido Jóvenes Adultos Que perdieron Sus valores Sus principios Sus enseñanzas Los valores Que nos inculcaron Los padres De pronto Los hemos dejado Al olvido Están ahí Pero están olvidados Y tenemos que retomar Valores Que son importantes Y como iglesia Como cuerpo de Cristo Somos una Institución divina Que enseña valores Y que establece valores Dile que está a tu lado Tú y yo Tenemos la obligación De enseñar los valores De la familia Del reino Familias del reino Que enseñan valores Y que tienen valores Así que cuando una persona No tiene valores No tiene principios Es una persona Carente Carente de temor Carente de 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 credibilidad Y carente de De muchas otras Cosas más Y es propenso A cometer Cualquier Torpeza Cualquier Bajeza Porque sus principios Sus valores Los ha Los ha hecho A un lado Ahora bien Dice la escritura En Lucas 22 29 Yo pues os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó a mí Dí conmigo Yo tengo una asignación Dí yo tengo una asignación Dios me dio una asignación Ahora bien La palabra asignación No meramente No necesariamente Significa una tarea O un encargo La palabra asignación Tiene una connotación Un poco diferente Y es más A destino Diga conmigo Destino Vamos Pero dígalo convencido Destino ¿Alguien tiene sueño aquí? Si tiene sueño Se puede ir Vino a adorar a Dios ¿Verdad? Vino por una palabra Entonces Alégrese Voltea que está a tu lado Y sonríele Pélale la mazorca Muéstrale los dientes ahí Si no tienes Ni modo Sonríele Pero sonríele Dile Alégrate hermano Dile Gózate Mira que hermoso Este día Que bendición Que hayas amanecido hoy Voltea a ver a tu esposa Y dile Mi amor Amaneciste Dile mi vida Que bueno verte Dile a tu esposa Amor Que bueno Que estás aquí Que bendición Tenerte a mi lado ¿Vio el video? Es toda una historia De dos que se aman Que se casaron Hicieron planes Lograron algunos objetivos Pero planearon Irse de vacaciones Y cada vez Y cada vez que ahorraron Siempre había un accidente Él se rompe la pierna Y tuvieron que romper El cochinito Para pagar La cirugía Después para la llanta Después para Arreglar la casa Así que el tiempo Así que el tiempo se pasó Así que voltea a ver A tu esposa A tus hijos Y piensa un momento Las oportunidades Son una vez en la vida Así que tienes que planear Ir con tu esposa Con tus hijos A algún lado Si le ofreciste un día Llevarla a algún lado Llévala No esperes Que la vida Se pase Y de pronto Tú no hayas dicho Oh mi esposa Siempre quiso ir A ese restaurante 25 años 30 años Estuve casado con ella Y nunca la traje Pero siempre la llevé A la vuelta de la esquina Donde estaban los tacos Y las garnachas A donde ella No quería ir Hay un tiempo Para derrochar Y hacer cosas Para la esposa Y para los hijos Hazlo ahora Que tienen la oportunidad Esposa Volteen a ver al marido Si está a su lado Y dile Que se siente Despertar Y amanecer Con la gloria De Dios al lado No si Dile esposa Que se siente Amanecer Con la gloria De Dios al lado Las esposas Y los esposos Somos la gloria De Dios Por si usted No lo sabía Muy bien Dice yo os asigno Un reino La palabra Asignación es Diga conmigo Es destino Muy bien Los padres Tenemos un destino Los hijos Tenemos un destino Y nuestro destino Es reinar Diga conmigo Reinar Ahora bien Hablamos de reino Y todo el mundo Tiene la idea Un día vamos a reinar Con Cristo Si un día Vamos a reinar En los cielos Con Cristo Jesús Pero también Vamos a reinar Aquí en la tierra Con Cristo Jesús Pero yo tengo Que empezar A saber Cuál es El territorio Y cuál es Mi reino Diga conmigo Los papás Los esposos Levante su mano Los esposos Los que son padres Levante su mano Y dice conmigo Mi reino Mi territorio En mi casa En mi hogar Usted no puede Pretender reinar En los cielos Cuando no ha empezado A reinar en casa Hijos Levanten la mano Los hijos Díganme Voy a preparar Para reinar Voy a prepararme Para reinar Reinas Levanten la mano Las reinas Hay hermanas Que están así Como diciendo Yo no soy reina Yo soy la chacha Si usted se quiere ver Como la chacha Por eso la tratan así Porque usted cree Que es la chacha Usted reina De su casa Aunque trabaje De chacha En otra casa Pero en su casa La reina Está aquí ¿Sabe? Mi esposa y yo Veíamos un comercial De un programa Americano Donde Dice Mujeres Que viven Que se sienten Como reinas Pero que son Sirvientas En casa De ricos En Burberry Hills O en Hollywood Y dije yo Que padre Porque son sirvientas Pero cuando salen Ellas aprendieron algo A no sentirse así No es denigrante Tener un trabajo De Un oficio Un trabajo De hacer el aseo El que hacer Ser Ayudador ¿Cómo se llama? Ayudadora doméstica No es pecado Es honroso El trabajo No es malo Todo trabajo Porque es que está Tu lado De todo trabajo Es digno Y es honroso Lo deshonroso Es ser aragán Y no hacer nada Eso es deshonroso Y vergonzoso Muy bien Ese es un paréntesis Diga conmigo Asignación Diga conmigo Mi destino Es reinar Ahora Cuando comenzamos A reinar Diga conmigo Desde que recibía Jesús En mi corazón Comenzó Mi reinado Ahora Mi reinado El reino De una persona Comienza Reinando Sobre sí mismo Esto aquí No podemos Nosotros Pretender reinar Gobernar Sobre alguien Si no gobierno Sobre mí mismo El peor El peor enemigo Que nosotros Tenemos O que un joven Una persona Tiene ¿Sabe quién es? Usted mismo La Biblia dice Bájeme un poquito El volumen Porque yo Estoy gritón La Biblia dice Le dice El apóstol Pablo Timoteo Le escribe la carta Y le dice Ten cuidado De ti mismo ¿Lo ha leído? Le está diciendo Al joven Timoteo Ten cuidado Cuida la sana doctrina Pero también Ten cuidado De algo Ten cuidado De ti mismo Muchacho Volte que está a tu lado Y le ten cuidado De ti mismo Dile El peor enemigo Que tú tienes No es Satanás Vamos Dile El peor enemigo Que tienes No es Satanás El peor enemigo Que usted tiene Es usted mismo El peor enemigo Que nosotros tenemos Somos nosotros mismos Y cuando nosotros Creemos que no somos Nadie Entonces Satanás Toma ocasión Dile conmigo Satanás No es creativo Satanás No tiene buenas ideas Emma Nunca tiene ideas Porque no sabe Crear nada Solamente Imita Lo que ya está Hecho Y lo corrompe Así que usted y yo Le llevamos ventaja Volte que está a tu lado Dile Que a poco No le llevas Ventaja Al Satanás Ahora si Él Te lleva Ventaja Es porque Tú no crees En ti mismo Y porque tú Tienes problemas Contigo mismo Así que Todo padre Escúcheme bien Los papás Tenemos que aprender A tener Dominio De nosotros mismos La Biblia Establece Que Dios Nos ha dado Espíritu de cobardía Sino Espíritu de poder Diga espíritu de poder Diga espíritu de poder Y espíritu de dominio Muy bien Los padres Nuestro destino Es que Reinar Como reinamos En el lugar Que más somos Como padres Diga conmigo Si soy un rey Entonces soy un conquistador Diga los conquistadores Tomaban el territorio Violentamente Pero en el sentido Físico Ahora escuchen No significa Que los padres Vamos a tomar El gobierno Y el reinado De nuestra casa Con violencia Contra nuestra esposa Y nuestros hijos Si tenemos que Tomar una actitud Violenta Y una actitud De conquista De coraje Pero contra todo aquello Que quiera destruir Nuestra casa Con todo aquello Que quiera destruir Nuestro hogar Con todo espíritu Que se levanta Para destruir Nuestra familia Como la pornografía El alcohol Las drogas Las mentiras La prostitución El robo El hurto Dentro de la casa Usted tiene que ser violento Y tomar autoridad Y conquistar Y guardar Su casa Están aquí varones No les está cuadrando El asunto ¿Verdad? Están bien serios Si usted joven Pretende reinar Tiene que aprender A conquistar Violentamente Todo lo que quiera Destruir su vida Pero conquistar En amor A la persona Que ama Están bien serios ¿Qué les hice hoy? Ayer Algunos estaban Risa y risa Levanten la mano Las esposas Cierren los ojos Los maridos ¿A cuántas de ustedes La conquistan todos los días? Bajen la mano Bajen la mano Bajen la mano Ya pueden abrir los ojos Es que no había necesidad De que cerraran los ojos Porque nadie levantó la mano Tome a su esposo Y dígale Mi amor Yo necesito ser conquistada Cuando somos reyes No solamente hacemos La función De rey Hay otra función Dígan conmigo Sacerdotes Díganlo fuerte Sacerdotes Ahora Quiero que vaya conmigo A un pasaje de la Biblia Vaya a Génesis Capítulo 12 Verso 1 Perdón Job Capítulo 1 Verso 5 Dejen Génesis Para otra ocasión Job Capítulo 1 Verso 5 ¿Qué dice la escritura? Dice Y acontecía Que habiendo pasado El turno De los días Del convite Job Enviaba Y lo santificaba A ver Capítulo 1 El verso 1 Vamos a leer El verso 1 Dice Hubo en la tierra De Uz Un varón llamado Job Diga conmigo Job Quítenle el nombre De Job Y póngale su nombre Y grítenlo Vamos Hubo un varón En la tierra De Uz Llamado Este era Varón Perfecto Y recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Levanten la mano Los varones Que tienen esa característica Por fe Díganle Vamos Levanten su mano Y créalo Recíbalo Diga Yo soy varón Perfecto Varón recto Varón temeroso De Dios Y varón apartado Del mal ¿Lo creen? Mire Yo sé que está luchando Con eso Tal vez de eso Tendré Tres cuartos De una sola cosa Pero tiene que creerlo Tiene que declararlo Diga varón Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Solo que la palabra Perfecto No es como usted Lo está imaginando Está hablando De santidad Ahí está hablando De santidad Muy bien Dice la Biblia Que este varón Vamos al verso 2 Le nacieron Siete hijos Y tres hijas En total ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tenía? El verso 3 Su hacienda era de siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas asnas Muchísimos criados Y era aquel varón más grande Que todos los orientales Seguimos Diga contigo Diga contigo Era rico E iban sus hijos Y hacían banquetes En sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar A sus tres hermanas Para que comiesen Para que comiesen Y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado el turno Los días del convite En turno los días del convite Job enviaba Y los santificaba Y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos Conforme al número De todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios En sus corazones De esta manera Hacía todos Los días ¿Qué hacía Job? Sacrificios Día conmigo Era un hombre que levantaba un altar Traía sacrificios Para santificar A sus hijos Observe esto Sus hijos eran gente casada Él era abuelo Sus hijos Eran hombres Ya De 40 años Para arriba Estos hombres Tenían esposas Pero hacían pachangas Y si usted cree Que la fiesta Que hacían Era una fiestecita Tranquila Donde bebían ponche Y escuchaban música De adoración No señores Hacían una pachanga De aquellas Se ponían Como placa de trailer Hasta atrás Mandaban a traer A las hermanas Oh hay una historia Tremenda En este pasaje Y no me puedo detener No tiene usted Idea de lo que hacían No se puede imaginar Lo que hacían En sus fiestas Que clase de fiestas Hacían Pero Job Era perfecto Recto Hombre apartado Del mal Así que Él hacía algo Porque eran sus hijos ¿Están escuchando papás? Él venía Y presentaba Un sacrificio Mataba Una res Por cada uno De sus hijos Y se les ocurría A los muchachitos Tener fiesta Cada mes Se puede imaginar Cada mes Matando Diez Diez becerros Lo iban a llevar A la quiebra El papá Pero Job Era recto Delante de Dios De tal manera Que mientras los hijos Hacían De las suyas Job venía Y preparaba Y hacía Dios Hacía a Dios Sacrificios Sacrificios Para purificación Para santificación Yo te voy a preguntar Algo varón A cada cuanto Tu haces reuniones Para purificación Y santificación De tu casa A cada cuanto Celebras La santa cena La santa comunión Con tus hijos A cada cuanto Los reúnes Para platicar Con ellos Ahora escuche esto Siempre hemos hablado De Job Como el hombre Sufrido Al que Dios Probó Y Dios Probó A Job El diablo Dice la Biblia Se presentó Delante de Dios Y le dijo Ah Dios le dijo A Satanás Ya viste a mi siervo Job No hay uno solo Como él En la tierra Cuando Dios Habla de Job Job Solamente Hablo de él Y dijo No hay otro Como él En la tierra Diga Era único ¿Por qué los hijos No estaban incluidos ahí? ¿Por qué no estaban Los hijos incluidos En ser hijos buenos Perfectos? Porque no lo eran Solo Job ¿Usted cree que Job No los había enseñado? Ahora sucede algo Y esto es tremendo Escuche esto Dice la Biblia Que Satanás Pide permiso Y le dice Ah Él tiene todo Lo que tú le has dado ¿Por qué? Porque tú estás con él Pero quítale Lo que tiene Y el Señor Hace algo Yo no se lo voy a quitar Se lo vas a quitar tú Pero su vida La vida de Job Cuidadito Y tocas La vida de Job Entonces le dieron Diga conmigo Le dieron bandera alta A Satanás ¿Quién le dio permiso? Ahora escúchame Dios tenía un plan Dios tenía un propósito Iba a traer juicio Y justicia A la casa de Job Está aquí Así que Dios vio Dios supone haber dicho Ya viste a mi siervo Job Y a su hijo El primogénito Ellos dos son perfectos Delante de mí Pero dijo Solo Job Así que le dijo ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Haz lo que tengas que hacer Pero la vida de Job Le está permitiendo A Satanás Que haga lo que quiera Con todo lo que tiene Job Aunque sus hijos Y usted se sabe La historia Se mueren Los hijos Todos ¿Escuchó? Y yo no sé si también La esposa dejó participada Del asunto Dios le dijo Todos Y quítale lo que tienen Así que dice la Biblia Que vino un qué ¿Se acuerda? Un fuego Y destruyó Y destruyó todo Acabó con el ganado Acabó con las tierras Y acabó con los hijos Y se murieron todos Y Job se queda solo Ahora Esto parece algo difícil Crudo Duro Pero así es Esto es lo que me encanta De la Biblia La Biblia no esconde Absolutamente nada Dios había determinado Le voy a volar la cabeza a estos Pero a Job no Y le voy a demostrar A Satanás Que Job Se va a mantener Firme Y él hacía sacrificio Para santificar a los hijos Pero no dice la Biblia Que los hijos Iban y decían Papá Fíjate que nos portamos mal Ayer que hicimos la pachanga ¿Por qué no te acompañamos A un sacrificio? Dios vio el corazón de Job Pero veía el corazón de los hijos Así que póngame atención Papás e hijos Dios conoce el corazón Dios está mirando tu corazón Puede que tú tengas un buen padre Pero Dios conoce la intención De tu corazón O puede que sea Que tú tengas un buen hijo Pero tú la intención De corazón como padre No eres correcta Así que Dios no tiene problemas Con que si eres papá O eres hijo Él está viendo la actitud De tu corazón Hay un problema Que estamos pasando En la sociedad Tenemos una sociedad Permisiva En este tiempo Se están permitiendo Tantas y tantas cosas Tenemos una sociedad Tan echada a perder Y escrito está en la Biblia Que viene un avivamiento Se nos ha hablado De un avivamiento Y de cosas grandes Sí Pero no queda que el avivamiento Va a estar hasta que Cristo Venga a la tierra Está aquí Todo el mundo está diciendo Ah Jesucristo no va a venir Porque hasta que el evangelio Se ha predicado De todo el reino De todo el mundo El evangelio del reino Y parece que muchos Se alegran de que Cristo No venga todavía El 90% de la gente Que se llega Y se siente en una iglesia Y pastores Están contentos De que Cristo No llegue todavía ¿Sabe por qué? Porque su corazón No está En el lugar correcto Para Dios Y ellos lo saben Lo sabe el hombre Lo sabe Dios Y lo sabe Satanás El corazón es engañoso Dice la escritura Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Yo Dice el Señor Que peso los corazones Ahora bien Cuando hablamos de la sociedad Tenemos una sociedad Tan corrompida Usted hoy en día Puede ver a muchachas Que en la época Cuando yo era un joven O un niño Yo jamás Recuerdo haber visto A dos homosexuales Besándose en la calle Nunca En mi pueblo Habían homosexuales Sabíamos que eran homosexuales Por la manera en que caminaban Y porque se ponían unas chanclitas Pero había uno Con bigototes así Pero caminaba bien No lo voy a hacer No me quedé Y ahí van Uno jugaba a fútbol Era portero De un equipo de fútbol Rudo Pero al momento De ver a un varón Le metían gol Pero crecí Me hice un adulto Soy un hombre adulto Ahora tengo hijos jóvenes Y ahora ver a dos chicas Y ahora ver a dos chicas Tomar de la mano Besuquiándose en un parque Es tan natural Los chicos de ahora Los chicos de ahora Los chicos de ahora Sus hijos papás Lo ven tan normal Para nosotros Para nosotros hubiera sido ¿Qué? Todavía nosotros Los que tenemos arriba Los que tenemos arriba de 40 años de edad Todavía eso nos causa Nos causa una cosa horrible aquí Sí, pero los chicos de ahora No lo ven tan natural Es más Sus hijos tienen compañeros Que tienen ese problema Y amigas que tienen ese problema Y están con ellas Se sientan con ellas Y le dicen Yo no te juzgo Y yo no le estoy diciendo que lo juzgue No lo juzgue Pero tampoco le comparte la palabra La palabra ser Ministrado Significa Que nos sirvan algo Que nos pongan algo Así que sus hijos Son ministrados Todos los días Con lo que miran en la televisión Y con lo que ven en la escuela Y con lo que ven en la calle Somos ministrados Nuestro espíritu es ministrado Y nos ponen algo Para que lo capte Lo tome Está aquí Eso significa ministrar Pero si usted No le ministra la palabra No le sirve la palabra A sus hijos en casa ¿Qué está esperando? ¿Qué esperanza tiene de sus hijos? Hombres y mujeres Que han tenido Tres, cuatro matrimonios Ahora mi hermano Yo no le juzgo Si usted no tenía a Cristo En su corazón Pero si usted recibió a Cristo Y usted todavía sigue Con ese tipo de mañas Usted tiene un problema Usted es un mañoso Sinvergüenza Hermano no me caso Porque estoy llorando Ya lleva como cinco años De ser cristiano Y como días de vivir Con la señora Y pastores Que todavía estoy llorando Pidiendo al Señor Que me muestre En qué momento Me tengo que casar Ya no tienes que esperar Mi hermano Porque si te mueres Te vas al infierno Se llama fornicación Pero tengo hijos con ella Pero no estás legalmente casado Vamos a llamar Las cosas como son Este es el problema De pastores Ministerios Y padres Permisivos Este es el problema De una sociedad Permisiva Con reglas Y con leyes Legalizando Lo ilegal Lo que Dios dijo No La sociedad dice Sí Dios dijo Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán una misma carne Ahora resulta Que la sociedad dice Y dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su hombre Y los dos serán Una aberración Porque eso no es matrimonio Mi hermano Matrimonio Es la unión De dos seres De diferente sexo Chicos Levantenme la mano Los jóvenes de la iglesia Los jóvenes de la iglesia Vamos Levanten la mano No hay jóvenes En esta iglesia Están sirviendo Ok Los que haya Si usted tiene amigos Y amigas así Es su responsabilidad Compartirle la palabra Hay un dicho que dice Dime con quien andas El que anda Entre la miel El que con lobo Se junta Se lo voy a poner De esta manera Jesucristo lo dijo De otra manera No reyes Un poco de levadura Leuda toda la masa Es lo mismo Que te dije Con los dichos Una sociedad Permisiva Y padres Permisivos Yo también Tuve 17 Tuve 14 Tuve 15 Hoy en día Las niñas Traen los pantalones Rotos aquí atrás Mostrando Tres cuartos de pompa Y algunas ni pompa tienen Tienen Pompas de cebolla Para llorar Y van a la iglesia Y el papá Dice Ay Es mi hijita Mi reina Llegan las muchachitas A la iglesia Pero pastores Permisivos Padres Permisivos El pantalón Hasta aquí ¿Cómo se llama Esa zona Chicas? No A la cadena Es aquí Aquí Hasta el bello Público Se ve Y traen Los pantalones Así Es que es la moda Y traen Las blusitas Acá Mostrando el ombligo Parece Aquellos pivotes De fútbol De aquellos balones Viejos Para afuera Pero ahí andan Y el papá Dice Guau Se ve bien Escuche esto Yo sé que le da risa A mi hermano Pero ahorita no le va a dar Tanta risa ¿Por qué cree Que hay tanto incesto? El papá Volteó Y de pronto Vio a su hija Y sintió algo En su cuerpo Y dice Dios Esto no Como es posible Pero es una Permisivo Y entonces Va a hablar con la mamá Y le dice Oye Hija Que se quite ese pantalón Y la Alcahuete Digo Y la madre Que que Tú no fuiste joven No te acuerdas Yo Yo me acuerdo Que en mi época Salía la hermana Yuri Cantando Hola La sazón Para los jóvenes De corazón La marca de un pantalón Pero es hasta la cintura No abajo de la cadera Ahora los chavos Yo no entiendo hermano En mi época Los pantalones de mezclilla Nos gustaba que estuvieran Bien colorados Que el color Este fijo Firme Ahora los pantalones Papujos viejos Se los venden En quinientos Ochocientos Por día Papá Llegó un día Papá me compras este pantalón Ese pantalón viejo Mijo A cincuenta pesos Te doy todos los que tengo en casa ¿Cuánto te cuesta esa cosa? Ay papá Es que es de marca ¿Y a mí qué me importa? La marca te va a cubrir Escuchen bien Ministros de alabanza Más le vale Que aquí suba usted Como es digno de un rey Chicas Cuidadito Y un día yo vengo aquí A ministrar Y la veo que están Con mayones Aquí y acá Ay que santurrón No mi hermano Vamos a romper Con toda esa porquería Alguien lo tiene que decir Y los profetas Para eso nos dieron Tajo de boca ¿Me escuchó? Y de los que me están viendo En el internet Si usted es un padre permisivo Usted tiene un problema serio Por eso es que vienen Los problemas De repente La hija ya vive con el papá Programas donde Nos presentan Ah presentaron A un matrimonio español Sexólogos Y dijeron Ustedes en México Están mal de la cabeza Nosotros tenemos Una mentalidad abierta Somos muy abiertos En España Y mire Mi hijo vive conmigo Y mi hija vive Con mi esposo Y mis hijos Tienen relaciones Entre ellos Y nosotros tenemos Relaciones Con cuanto se pueda Porque estamos En un tiempo diferente En el que queremos Descubrir nuestra sexualidad Y por cierto Mi esposo me dijo Que quería Descubrir Que se siente Estar con otro hombre Se puede imaginar Que se ensarta De basura Oh que mentalidad Chicas Cuantas de ustedes Se quieren casar Con un hombre bueno Chicos Cuantas se quieren casar Con una chica buena Levante su mano Le tengo una mala noticia El infierno Está lleno De chicos Y de chicas buenas Michael Jackson Era bueno Le daba a los pobres Y le daba Tenía una organización Mundial Pero no sé Si el hermano Michael Jackson Está en el cielo No creo Le daba a los pobres Y le daba a los pobres Y le daba a los pobres Y le daba a los pobres La hermana Whitney Houston Pasando en En este En cable Se llama Hijas del buen pastor Ay que lindos Pastores Padres americanos Permisivos Y una chica Le dice a su papá Es que yo quiero ser Estrella Purno Dios le dijo a Satanás Toca lo que sea Pero la vida de Job No la toques Diga conmigo Dios reserva a los suyos Satanás no tiene derecho A tocar a los que son de él A los que son de Dios No puede tocar la vida De un hijo de Dios Toca a los que No son hijos de Dios Mata a los que no son hijos de Dios Diga conmigo Javier Adiós Diga conmigo Diga conmigo Gracias por ver el video.